Cuando salí de La Habana, válgame Dios Nadie me ha visto salir si no fui yo Y una linda guachinada como una flor Se vino detrás de mí, que sí, señor Si hay tu ventana, llevo una balón Trátala con cariño, que es mi persona Cuando le dos amores me han venido Corro en la de flores, es cosa mía Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Y una linda guachinada como una flor Se vino detrás de mí, que sí, señor Si a tu ventana, llevo una balón Trátala con cariño, que es mi persona Cuando le dos amores me han venido Corro en la de flores, es cosa mía Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Ay, chinita Ay, salvaje Ay, tu me da...? Ay, chinita, que sí Ah, timita, que sí De qué sí Er mans aim de ti Gracias por ver el video.